¡Ey! De las frutitas que probé Hay una que me gusta más De las frutitas que probé Hay una que me gusta más De la papaya sí señor Ese juguito lo tomó De la papaya sí señor Ese juguito lo tomó ¡Báilalo! ¡Chiclayo! De las frutitas que probé Hay una que me gusta más De las verduras que probé Hay una que me gusta más Ese zapallo sí señor Que redomito sabroso Ese zapallo sí señor Que redomito sabroso ¡Oh, me gusta la pechuguita! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Ay, ru! De las frutitas que probé Hay una que me gusta más De las frutitas que probé Hay una que me gusta más ¡Uh, ru! ¡Uh, ru! La pechuga sí señor Yo me la tomo crudita ¡Ay, no me canso de comer! ¡Y ahí no sé parar! Con la mano por arriba ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Y la palma, arriba! ¡Y la chela, arriba! ¡Y la palma, arriba! ¡Y la palma, arriba! ¡Ay, de las carnes, mi amor! ¡Ay, que ruta me chuga, por Dios! ¡La casa del sabor, y ahora! De las frutitas que probé Hay una que me gusta más De las frutitas que probé Hay una que me gusta más La papaya sí señor Ese juguito lo tomó La papaya sí señor Ese juguito lo tomó Disco tiene Miguelito De las verduras que probé Hay una que me gusta más De las verduras que probé Hay una que me gusta más De ese zapallo sí señor Que redondito sabroso De ese zapallo sí señor Que redondito sabroso Hay de las carnes de amor Hay de las carnes que probé Hay una que me gusta más Hay de las carnes que probé Hay una que me gusta más Y la pechuga sí señor Yo me la tomo crudita Ay no me canso de comer Y hay noches sin parar Carquitos de herida Elmer Núñez Ya le corremos el Perú Claro En el paisanito bus Desde Ayabaca Desde Ayabaca Para el Perú y América